Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCubes jugando Minecraft. Si hayan demasiados ruidos porque, bueno, de hecho era más ruido hace rato porque tenía el ventilador prendido porque hace muchísimo calor. No está más que se lo repita, ya se los he dicho hasta el cansancio. Pero bueno, ¿en qué estábamos? ¿Qué creen? Aventajé un montón de cosas mientras ustedes no estaban. Dije, sí, ¿qué rayos? Me voy a poner a hacer las cosas tediosas mientras no me ven. Ah, la música en cuanto apenas. Tenía un ratito sin jugar, un pequeño ratito sin jugar. Hice mucho vidrio, como fue lo que dejé haciéndose hace dos episodios. No, ¿fue el episodio anterior o hace dos? Creo que fue hace dos, ¿no? Ah, iba así. No, me acuerdo muy bien. Bueno, el caso es que ya puedo poner ventanas. Vamos a hacer eso primero que nada y hay más sorpresas, cosas que hice mientras no me veían. No, espera. No. Hay maneras de estúpida, estúpida y sensual música. Me distrajo. Y luego si lo rompes, se pierde completamente. Bueno, ok. Creo que hay una manera de hacer hojas de vidrio. ¿Qué es? No me deja pensar. Es muy bonita la música. Quiero... Alguien se acuerda cómo se hacen las hojas de vidrio. No me acuerdo. ¿Cómo se hacen? ¿Maldición? A ver, las agarro todas. Piensa, 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 malición, piensa. No, de verdad. ¿Cómo se hacen? ¿O así? Chingado. Ustedes... Para cuando me lo digan en un comentario. No, será demasiado tarde. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Ah, maldición. Voy a tener que dejarlas ventanas para después porque quiero hacerlas con hojas de vidrio, no con bloques de vidrio. Creo que... Ah, cómo demonios. Es que, ¿cómo lo harías tú? ¿Dos? ¿O así? No. ¿O así? ¿Cómo eran? Ah, maldición. Bueno, dejémoslo para después. Vamos a ver qué hay. A ver si ya puso la marrana. Estúpida y sensual marrana. No, de hecho, tengo un estúpido y sensual puerquito. Al cual le quiero poner nombre. Ayúdenme a encontrarle un nombre adecuado. Ha sido muy, muy popular. De hecho, el video donde se está metiendo a mi casa. No me acuerdo bien cómo se llama ese video. Algo así como... Intruso, puerquito intruso, se mete a mi casa. Algo así. Es ya casi el video de más visitas de este canal. Lo cual habla muy bien del puerco. Tiene mucho futuro ese puerco. Así que quiero conservarlo. No quiero que nada le pase. No quiero que se lo coman los zombies. No, los zombies no atacan a los animales, ¿verdad? Ni las arañas. No estoy seguro. A lo mejor sí. Bueno, entonces vamos a posponer las ventanas. Por cierto, ¿qué? Habíamos quedado, ¿qué? De uno por dos, ¿verdad? Para que me caiga una arañota en la cabeza. No, para eso es la ventana. Para eso es el video que le voy a poner a la ventana. Así ya son... Son unas troneras verticales muy bonitas. Acá ya no hay más troneras porque ya es la otra parte. Aquí tampoco porque son las escaleras. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, de piso a techo. Eso no es muy medieval. Las voy a dejar así chiquitas porque así eran... Estas son ojos de vuelo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué más? Acá ya no hay ventanas, ¿verdad? No, porque ya es bajo tierra. Entonces, bueno, les voy a enseñar qué más hice. Aquí, como pueden ver, tengo toneladas y toneladas... Ah, bueno, las traigo cargando. De hecho, son toneladas y toneladas de bloques de esos de ladrillo de piedra. No nada más acomodada. Para construir una torre afuera. Que, por cierto, ya empecé a construirla. Se las voy a mostrar. Les voy a mostrar. Ahora necesito música para inspirarme. Quedamos en que, ¿cómo la estaba haciendo? Va a ser más angosta, pero va a ser más alta. Que la torre principal, que es donde yo duermo. ¿Por qué es la principal? Porque yo soy el rey. ¿Ok? Bueno. Nada más quiero que quede claro. Ya se me está subiendo la realeza antes de tener mi castillo terminado. Ok. Aquí no puedo brincar porque es un árbol. Entonces, lo estoy haciendo tres por lado. Aquí faltaría... ¡Hola, huerguito! Eres muy popular, ¿sabías, puerco? Uy. ¿Iba a ir hasta abajo? Aquí creo que ya la regué. Bueno, está bien, está bien, está bien. Voy a poner esto aquí. Y con tu permiso, puerco. Ah, cabrón. En la tercera fila. Vamos a platicar con el puerco mientras construimos a su alrededor. ¡Ay, cabrón! O nos tiramos al vacío con unos estúpidos. Y ustedes... ¡No! No, macaclips. No generalices. Tú eres el estúpido que está jugando. Ok. Ok, no llego. ¿Cómo se enfría uno en cuanto deja de jugar este tipo de detallitos? No, es el puerco el que me está estorbando. Oye, puerco, ven. Ven aquí. Ven aquí, puerco. Ven aquí. Hola, puerco. Eres la onda. Bueno, puerco araña, puerco araña. ¿Qué? La, 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 con su telaraña. Ah, no me acuerdo. De la versión en español no me acuerdo. Es que tenía el ringtone. Para los que no saben, esa es la canción del puerco araña de la película de los Simpsons. Por ahí del 2007. Yo tenía mi teléfono viejito que ustedes ya conocen. Si ven mis vlogs de mi canal principal que se llama Macaclips, visitenlo y suscríbanse. Y denle like a los videos si es que los ven. Ustedes conocían ese teléfono muy arcaico del 2007. Era un W200. Y en ese tiempo salió la película y me gustó mucho la canción del puerco araña. Y la tenía de ringtone. Y duré con ella como ringtone. Porque procrastino mucho para cambiar los ringtones. Me duran años, literal. Aunque ya no me guste la canción. Aunque a veces ya me estresé. Por ejemplo, estuve en un trabajo en que me hablaban demasiado. Tenía que atender muchas llamadas de gente nefasta. Que me caía medio mal. No toda, pero casi toda. Y era muy tedioso. De hecho, tenía una canción que se llamaba... Ay, güey. Es tema de la película Yes Man. Es una ocho entera también. ¿Cómo se llama? World's Apart. Ya ni siquiera me acuerdo qué decía. Qué loco. Nada más me acuerdo el intro porque era mi ringtone. Con el que yo ya me empezaba a estresar desde que sonaba. Porque ya sabía que había problemas en algún lado. Que algo no había salido bien. Bla, bla, bla. Se llamaba Journey. El equipo. No, la banda. El grupo que cantaba esa. Entonces, esa fue después. Pero con esa también duré como cuatro años. De hecho, todavía está de ringtone. Y ya no uso el teléfono porque ya me compré uno más nuevo. Pero en el tiempo de por ahí del 2007. Del 2007 puse el Porco Araña. Con Nomer Simpson. En la versión inglés de la película. Que es esa que les cante. Por eso me la sé. Porque la oía y la oía y la oía. También estaba en otro trabajo. Que también me hablaban casi, casi tantas veces al día. Es muy estresante. Por las mañanas de los domingos. Es bien padre. Es bien padre que te hablen. Y es por eso que trabajo. Ahora por mi cuenta. Falta paciencia. No sé. Que de plano ya. Qué fastia. Bueno. Mi caso es que ¿qué le estaba diciendo? Pues que sí. Que estoy construyendo este torreón. Uy. Eso está muy lejos. Me tengo que subir ahí. Probablemente me lastime. No. Mira la libre bien. La caída. Y. Lo que no hago es brincar con coordinación. Para variar es otra vez de noche. Estoy ya. Cansadón. Pero es. Es bonito. Cerrar el día con Minecraft. Sientes que hiciste cosas de provecho. Que construís muchas cosas. En la vida real. ¿Qué estoy haciendo? Tres. No diga nada. Lo bueno es que estos bloques de ladrillo. Cuando los quitas. Siguen siendo bloques de ladrillo. No como. No como la piedra cocida. Que lo quitas. Y es otra vez cobblestone. Y bueno. Entonces. Ok. Ok. Entonces continuaremos un poco más concentrados. En el futuro. Gracias. Gracias. Entonces la cosa era. Llegar hasta acá. Voy a seguirle con esta torre. Mientras ustedes no ven. Para que esté un poquito más terminada. Voy a platicar con el cerdito. A ver qué nombre quieren que le ponga. También ustedes. Pongan en los comentarios. El nombre que se les antoje. O en Twitter también. Si. 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 Si tienen chance ahorita de agarrar el Twitter. Y se les ocurre un nombre bueno. Pongan. No sé. Con el hashtag de MacaQues. Pongan. El nombre que se les ocurra para el cerdito. Especifiquen qué es eso. Porque si no voy a decir. Eh. ¿Qué es esto? Ok. Se cuidan mucho. Nos vemos en el próximo. Denle click al vínculo que está por allá. Si es que todavía lo ven. Si es que ya lo ven. Más bien dicho. Si no. Quiere decir que todavía no existe el video siguiente. Es para ver el video siguiente. El siguiente episodio. De esta serie. Fenomenal. Llamada MacaQues fuera no Minecraft. Más bien. Llamada el oscuro reino MacaQues. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.